mira para empezar quiero hablar de uno que he visto cuatro veces pero no me canso de verlo este y he hablado contigo de ella es voy a jorza la estoy viendo otra vez a mí no me atrapó y ya no te atrapó no te atrapó siempre me dices que no te atrapó no es una serie que no atrapa a mucha gente a mí me encanta esa serie en español en inglés y hasta todo todo me gusta de esa serie es una serie que ya se categorizó como depresiva se podría decir eso su género básicamente es eso es es comedia es comedia animación para adultos 100% pero a mí me gusta mucho por el por el tema de cómo tratan la psicología de los personajes el personaje de boya que es el caballo es un principal pues es una persona acabada que es autodestructiva este y no sólo eso no también destruya los a los que están alrededor es un actor retirada es fracasado es un actor fracasado si se podría decir porque nada más hizo una serie en los 80s este se hizo famoso en los 80s y duró su serie muchos así se hizo fue muy famoso pone tú que esto es un tipo este el de tuana house men crema como se va este es el tipo charles sin pero pero se terminó su serie ya no hizo nada y es su historia básicamente o sea la historia de proyecta que empieza así como como no hace nada y de ahí empieza a avanzar hacia su película de sus sueños o sea conoce a personas que le empiezan a ayudar pero también lo sacaba este ahorita o sea la empecé hace cinco días tal vez un poquito menos y ya voy a la tercera temporada de esta película esta serie me encanta son seis temporadas ya acabó ya dio su final es de y dio un final bastante bueno que es el uno de los capítulos de la última temporada estuvo nominado al a los lobos de oro y la letra si los está muy buena pero no es para todo no es para todo público la neta porque si es una serie que tú la ves y y pues no te deja nada bueno se podría decir la neta no 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 te deja que te deja diversiones está muy divertida en general pero no te deja un una sensación de felicidad en la vida o de optimismo no como muchas otras pelis no está peli te deja con el asunto de arma la la humanidad es la mierda para que ser actor sí o famoso si vas a estar así cuando o porque esta gente hace esto critica mucho el asunto de el uso de drogadicción critica mucho el uso del alcoholismo el uso de la soledad critica mucho el hay hay un personaje que se llama sarah lin que ella no quería ser actriz de niña este su mamá la obligó y se vuelve cantante de pop de música pop y pues todo el mundo la conocían hoy se volvió así súper popular y critica mucho eso no ella quería ser arquitecta o sea y ella estaba metida las drogas y en el alcohol y ella misma decía no este yo ya estoy perdida yo ya lo único que tengo que hacer es seguir en esto y moriré joven lamentablemente y es bueno ya que ella es muy tarde para mí es que está muy muy cabrón eso tiene muchas críticas a la sociedad en general y vas a hollywood día a hollywood en general a todo lo que es la industria del cine y de la televisión también está al otro lado de la moneda no que es el perro que también es actor pero al sí bueno le sigue yendo bien no es que el perro aunque no le vaya bien es feliz entonces es sí pues es feliz se podría decir vive la vida porque hay un capítulo donde te descubres porque él es así y dice este el objetivo de la vida no es encontrar el objetivo el objetivo simplemente es vivirla ser feliz todos los días hasta que un día llegue tu muerte e instantáneamente pues termine tu vida y ya ese es el objetivo disfrutar la vida es lo que dice él se lo dice a su esposa no sé que tenga que ver con que sea un perro es que un perro es de los animales de fieles y de los animales que están ahí que se puede decir que si de cierto punto si disfrutan más la vida no sé que tenga que ver el animal con el personaje muchísimo todos los personajes que son animales tienen que ver con su personalidad el gato por ejemplo se distrae con cualquier cosa como los gatos o cae parado siempre no cosas así hay un capítulo hay un diálogo pequeño donde están dos perros hablando en un supermercado y dicen ay me encanta el chocolate pero me mata comerlo porque es comprobado que si un perro come chocolate le puede se puede morir este hay muchas cosas así este por ejemplo hacen una parodia de cuenten tarantino y es una tarántula y dice nada cuenten tarantulino a él le encanta reactivar carreras y es como de jana me sucia ha reactivado un chico de carreras o hacen de alfonso cua cuarón y es una creo que es un pato o este hacen muchas referencias así hacia animales o por ejemplo un productor que según es el de los más rápidos de todos pero es una tortuga y así hay muchas cosas en general hay bastantes cosas este y no sólo eso no sé cómo se sabe que son animales y también hay humanos pero los animales son andropomórficos o hay un capítulo es de los mejores capítulos que hay donde es completamente mudo el capítulo sólo hay un diálogo en todo el capítulo y y es porque se van al al mar a hacer una entrevista le hacen una entrevista voy a por su nueva película y se va a hacerla al mar a un festival de cine y él no descubre que puede usar un par de con su casco y al todo el tiempo está en sin hablar entonces está este huevos y los peces hablan en su idioma en su idioma pez o sea como que los caballos hacen carreras de caballos y son corredores y son corredores o sea hay una isla completa que es de perros que es de este perro de pin de poder que son puros perros este son puros perros como el andales es el capítulo que te digo es buenísima se cabellos son son puros perros como él y todos están felices todo todo el tiempo están jugando frisbee todo el tiempo están hasta todo el tiempo están jugando y felices no esto está bastante buena pero si es de presión o sea si es una serie que te va a dejar pensando feo como como los capítulos de black mirror pero sin el asunto de de la tecnología bueno es una serie que yo creo que te deja muchos cuestion muchos cuestionamientos sobre sobre muchas cosas de tu vida no y pues si tienes ganas de entretenerte con algo y despejar tu mente pues voy a cortman no creo que sea no lo que quieres llegar a tu casa después de trabajar no 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 para nada para nada o sea no 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 voy a jorge suenex para que la veas si estás pasando mal rato tal vez y quieres distraer tu mente pero en el sentido de no sólo distraerte viendo algo y divirtiéndote no en el sentido de distraerte y analizarlo no y pensarlo como como pensar el por qué funciona así la sociedad y cosas así o en el sentido también de sabes que a quien le gusta mucho voy a jorge van a la gente que le gusta mucho el ver cosas polémicas sobre el hollywood o sea que le gusta ver por ejemplo toda la vida de charles y que fue un desmadre lo que le gusta ver como este como era robert downey de joven lo que les traerá donde es madre algo así pero pero pues te puede llegar a aburrir en algún punto porque no todo el tiempo es así o sea hay puntos en el que voy ya que le está yendo muy bien y ya no toman ese punto de vista del alcoholismo y de la droga ericción o de la soledad sino que toman otros puntos de vista entonces es muy amplia la serie en general bueno yo creo que sí vale la pena porque pues ya terminó y bueno tú dices y sabemos que el final es bueno en lo que es lo que me pasa a mí con muchas series y por qué no las vuelvo a ver es por el final por ejemplo me pasó con game of thrones que a mí me dio día el final y la neta si estoy cuestionándome si volver a ver el toda la serie porque pues ya sé cómo va a terminar y no sé si quiero invertir otra vez tantas horas para llevarme la misma decepción que aunque hay buenos momentos no sé eso entonces bueno en voy a que yo creo que sí vale la pena y la neta si lo voy a volver a intentar a ver porque el final es bueno que vale totalmente la pena si no al final la neta está muy bueno está muy abstracto el penúltimo capítulo es el mejor el último de la tacha está muy bueno igual sabe a muy buen cierre a la serie pero el penúltimo es muy abstracto todo el capítulo es un como sueño y está muy 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 cabrón este la serie es creada por rafael both was clear o algo así que se llama este él fue el creador en el escritor pero la produce curiosamente también está a ron paul que es el personaje de todos y hace un personaje parecido si ya sí de breaking bad hace un personaje parecido hace un personaje de un joven que es asexual y vive con bojack pero él cuenta su historia así como de que antes estuvo con la mafia y cosas así o sea está tiene el mismo sombrerito y toda la cosa de jesse no y se parece físicamente si te das cuenta si hace un personaje muy parecido este la co-creadora o así la co-creadora es lisa hannah walt que ella se ha hizo otra serie que se llama tu cambio art y de netflix que igual está bastante interesante este él el personaje sólo efe thumpkins que lo pueden conocer de la serie de aves este tipo de documento este y es un estando pero el esponja jordan este no es cierto no es cierto él es él es este polvo de efecto nices de mister pina y voy a jorge manis will armer que también salen en este ahora este development pues no sé qué más se puede decir o sea se puede decir mucho yo puedo hablar todo el tiempo pero pero creo que así en general se da una vista un vistazo general de la serie si yo creo que es de las series pero si yo creo que ya es de las series emblemáticas que tiene netflix emblemáticas en general probablemente si en animación para adultos sí bueno si es totalmente la pena chéquenla está en netflix justamente cuántas temporadas son 6 6 temporadas de 20 y no es cierto de 10 y tantos capítulos cada uno hasta cortita